Soy Víctor Hugo Vásquez, Vice-Ministro de Desarrollo Urrario y Oropecuario. Nuestra teatral, fundamentalmente, es la parte agrícola y ganadera en todo el territorio nacional. Tenemos varios programas y proyectos, y dentro de ellos, una es el Vale, que tiene que ver exclusivamente en la educación de lo que es camellos, llamas, alpacas y cuñiz. ¿Y cómo empezó el proyecto Vale? Bueno, la verdad es que ha tenido muchas dificultades en el pasado. Un primer elemento es que ha sido diseñado por un conjunto, un equipo técnico, que seguramente tenía una otra visión, digamos, tal vez muy poco conocimiento de lo que era la producción de camellos. Segundo, había dificultades porque había un escenario de discusión muy fuerte al interior de las organizaciones dedicadas a la producción de camellos. Entonces, son dos aspectos. Por un lado, se ha diseñado más con visión a un sector transformador, no al sector primario, y este bloque era bastante fuerte. Y al otro lado, gente que pedía, más bien, que el proyecto vaya al sector primario. O sea, era un confrontamiento. A raíz de esto, hemos estado conversando bastante con Guillermo, con, ¿qué se fue más antes? Roberto Odri. Roberto Odri. ¿No? Buscar un mecanismo que nos permita salir de este, de este confrontamiento interno, ¿no? Entonces, ahí vino la idea de empezar con el proyecto y después ir corrigiendo paso a paso. Y estamos en ese proceso. Y creo que ha sido una decisión muy acertada. En el sentido de que no hay que entrar a discusión de que si está mal o está bueno, sino de empezar con el proyecto y, en función de los requerimientos, ir haciendo los arreglos correspondientes. Ha tenido un buen resultado. La gestión pasada, el VALE ha sido uno de los mejores programas que ha ejecutado su finalizamiento, con buenos resultados. ¿Y qué quiere decir eso, uno de los mejores proyectos? ¿Por qué ha sido uno de los mejores? Dos aspectos fundamentales. Primero, que ha tenido una ejecución que ha llegado a un 90 y... arriba del 90% en términos económicos. Segundo, ha tenido buenos resultados. Yo he mencionado, por ejemplo, el tema de la transformación de la carne, el charque, el tema de la transformación de la fibra, el cuero. Bueno, nosotros nos quedamos sorprendidos, por ejemplo, con esa familia que empezó a hacer pelotas. Son artesanales, sí. Pero, si esto lo perfeccionamos, y esa es nuestra inquietud, ¿no? Perfeccionados podemos, inclusive, competir con las grandes marcas, utilizando este producto. Por eso creemos que ha tenido uno de los mejores resultados, el VALE y la gestión pasada. Esta gestión hemos tenido dificultades. Dificultades en tema de hacer algunas adendas para los cambios correspondientes. Sin embargo, creo que ya se ha resuelto esto, que seguramente se van a encaminar. Por lo menos hemos estado paralizados alrededor de cuatro o cinco meses. Obviamente, esto va a ser una dificultad, tanto en la parte de ejecución financiera como también en la parte técnica. Pero ojalá en los próximos días que no se están, podamos recuperarla. Otro factor importante del VALE es que eran 14 millones, ¿no? Una parte del gobierno boliviano y otra parte del FIDA, para gastar en cinco o seis años. Esto, primero que, te genera mayores gastos en la parte administrativa. Segundo, que en Bolivia casi nunca se había cumplido un convenio. Siempre se ha prolongado. Uno, dos, tres, cuatro. Ese hecho hacía de que la plata de la cooperación y del tercero general se vaya más a la parte administrativa. Y no a la parte de los proyectos. Y este proyecto lo consagro. Plata que tendría que pasar en cinco o seis años, lo vamos a terminar en tres años. Eso te permite que, primero, cumples con tus convenios, con tus compromisos con las financieras externas. Segundo, la mayor cantidad de la plata destinas a beneficio de los interesados y no a gastos administrativos. ¿Y cómo se puede asegurar la sostenibilidad, sostenibilidad de un proyecto como el VALE? Yo creo que la mejor sostenibilidad que se puede hacer es haciendo lo que la población quiere hacer. Porque, de otro modo, no tiene sentido. He visto proyectos muy importantes en el sector rural y también se productor de Camerios. He visto a PAC, Programa de Autodesarrollo Campesino. Después lo transformaron en COMPAC. Después habían las famosas corporaciones, ¿no? ¿Cordeor? ¿Corporaciones, no? Corporaciones. Las doyos. En columna de Cordeor. Todas ellas fracasaron. Todas ellas fracasaron. ¿Quién sabe que han gastado mucha más plata que el propio VALE? Entonces, ¿por qué fracasaron? Porque trataron o entendieron mal la economía campesina. Para esas instituciones, la base mínima de la economía campesina era la comunidad y el aire. Es falso. Es falso. La base mínima de la economía comunitaria es la familia. Es la familia. Y a partir de estos fracasos yo creo que se ha comprendido esa realidad. Y yo creo que es lo que hay que profundizar. Además, tienes que acompañar más allá del financiamiento, más allá de la capacitación, el mercado. Porque si tienes un mercado asegurado, no hay mucho problema. Y creo que aquí hemos trabajado bastante como Bolivia. No hace mucho tiempo, hace unos dos o tres meses, se promulgó la ley 144. Y esta ley prevé de que se pueda garantizar mercado para los pequeños y medianos productores. Así como lo hay en Brasil, por ejemplo. Y esto va a ser un tipo de programa de compras públicas. Compras públicas y privadas. Compras públicas y privadas. Porque solo así se puede dar su material. De otro modo, va a ser como las carpas solares en el campo. O la mayoría deterioradas, sin siquiera usarla. Otros tipos de actividades que han realizado muchas instituciones con mucha inversión, pero que no han dado ningún fruto. Y en los proyectos apoyados por el FIDA, los que he visto a nivel internacional, a nivel mundial, muchos apoyan a las mujeres y hacen una inversión muy grande a las mujeres. ¿Me puede hablar un poco de cómo están invirtiendo en las mujeres bolivianas? Yo creo que en tema de este proyecto, no ha tenido mucha. Si bien, por ejemplo, en una primera instancia, la mujer participa en el proyecto. Porque de los comités que seleccionan los emprendimientos, una de las mitades es mujeres, la otra es hombres. Pero más allá creo que no ha llegado el tema del vale, que creemos que es fundamental profundizar. Nosotros en otro proyecto, que es el PICAR con financiamiento del Banco Mundial, hemos diseñado un proyecto para una comunidad. Pero independientemente de este proyecto de la comunidad, aquí tiene que ver en la misma comunidad de algún proyecto específico para la mujer. Y esto creo que puede tener resultados, tomando la misma experiencia de Brasil, por ejemplo, que los recursos del BABRE CERO se enseñan a la mujer. Yo preguntaba a Graciano, el que va a ser el próximo director de la BABRE mundial, ¿por qué a la mujer? Él me decía que entregando a la mujer garantizamos que el 80% de la plata se va a gastar en donde tiene que gastarse. A diferencia de entregar al hombre, que tiene muchas más dificultades. Yo creo que es una muestra clara también en Bolivia. Si bien no es un tema productivo, es el tema de la policía. La policía era más corruptible antes de la incorporación de la mujer en la Policía Nacional de la BABRE. Hoy es una policía distinta. No quiero decir que es una policía libre de todo, pero ha mejorado bastante de lo que era antes. ¿Y cómo se puede buscar un balance entre la protección de la madre tierra y el desarrollo? ¿Perdón? ¿Cómo se puede encontrar un balance entre el desarrollo, que quiere decir caminos, que quiere decir infraestructura, que quiere decir avances, y la protección del medio ambiente? Yo quiero ahí decirte dos cosas. Depende con quién estás hablando, ¿no? Si estoy hablando con una persona que tiene todas las comunidades, permítame, pero que no me moleste a buscar equilibrios. Porque no es correcto que una persona que tiene todas las comunidades que te venga a hablar de esas cosas, ¿no? No es correcto. ¿Cómo es posible yo viviendo con camino asfaltado, con luz, con energía, con todas las comunidades y yo hablando de la legenda? No me parece correcto. Pero desde nuestro punto de vista, de así como estamos viviendo, yo creo que cuidar nuestra tierra es explotarla de manera racional, racionalmente. Por ejemplo, el uso de la rotación del cultivo es un aspecto fundamental. El uso de los abonos orgánicos, el uso de la diversificación de la producción. Inclusive esta última estrategia de los dos de la residencia es también una forma de cuidar nuestra madre tierra. Uno no solo vive en el campo, sino vive también en la ciudad. Yo creo que son factores que nos permiten hacer este tipo de, de encontrar un equilibrio entre la madre naturaleza y la humanidad. Pero si nos centramos en una excesiva producción, a una producción, por ejemplo, extensiva, o intensiva, perdón, ya estamos dañando la madre naturaleza. Y si retornamos al proyecto Vale, ¿cuáles son los logros que quiere ver dentro de los próximos dos o tres años? Que la gente seguía dedicándose a donde estaba dedicándose. Porque hay una evaluación que hemos hecho de manera muy superficial y a ver si esto podemos ir un poco trabajando. Depende, a ver, ¿cómo ves, no? Yo hice una cosa mía. Para mí, por lo menos, un 20% del proyecto Vale es exitoso. Exitoso en el sentido de que esto va a tener su sostenibilidad. Un 20% de aquí no es exitoso. Esto puede... Solo han cumplido lo que han cumplido, ¿no? No estoy diciendo que han desviado recursos, no estoy diciendo que está mal. Pero no es exitoso porque lo que han planificado han hecho. Y nada más. Y han hecho solo por cumplimiento. Y han cumplido. Y ahí se quedará. Y aquí hay un grueso del 60% que está entre lo exitoso y entre lo no exitoso. Y esto, quién sabe, va a depender de cómo vayamos impulsando las próximas fases. Cómo vayamos complementando. Un ejemplo, quiero decir, también. Han empezado a hacer charque. Han comercializado. Los recursos del Vale han llegado hasta ahí. Pero esta familia quiere aumentar. Sus mercados se han abierto. El charque que elabora no es suficiente. Necesita más carne. Pero ya lo puedes encontrar en los alrededores. Tienes que ir 10, 20, 30 kilómetros a buscar llamita. Necesito una camioneta. Aumenta la producción del charque. Necesito otras tiendas. Entonces, ¿cómo vayas acompañando? Yo creo que en la primera instancia está bien como transferencias directas. Está funcionando. A ver, ¿cuál va a ser el complemento? Lo que estamos trabajando en este tema es el tema de créditos. El tema de créditos que te permitan solucionar este tipo de problemas. Y a varios se nos ha presentado. El tema de las pelotas, por ejemplo, es lo mismo. Hay una discusión, ¿no? Si vamos a seguir manteniendo el arsenal o lo pasamos a lo industrial. Ambas cosas no son malas. Tienen efectos negativos, sí. En ambos casos. Pero también en ambas cosas tienen efectos positivos. Se ve que buscar ahí un equilibrio que te permita minimizar estos efectos negativos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.